Este es Pasatiempo Mundial. En el día de hoy veremos un estupendo video de la historia imperdible de la cueca chilena en Chile de antaño. ¡Y comenzamos! La historia de la cueca en Chile es rica y compleja, reflejando una evolución cultural que se remonta a siglos pasados. La cueca, considerada el baile nacional de Chile, es un símbolo de identidad y tradición. A lo largo de los años ha absorbido influencias de diferentes culturas y ha evolucionado para convertirse en un emblema de la chilenidad. Orígenes de la cueca. El origen de la cueca es un tema de debate entre los historiadores, pero se acepta comúnmente que es una danza de raíces mestizas, con influencias tanto africanas como españolas, además de elementos indígenas. Se cree que la cueca tiene vínculos con la zamacueca, una danza que se practicaba en diversas partes de América Latina durante el siglo XVIII y principios del XIX. La zamacueca, a su vez, tiene raíces en la zamba africana y las danzas de la península ibérica, como la jota. La cueca llegó a Chile en un contexto de intercambios culturales a lo largo de la región andina y del Pacífico, en particular desde Perú, donde también se bailaba la zamacueca. Al llegar a Chile, la danza fue adaptada y transformada por las comunidades locales, quienes incorporaron elementos propios y la hicieron parte de su vida cotidiana y celebraciones. La cueca en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, la cueca se popularizó en todo Chile, especialmente en las zonas rurales. En este periodo, Chile estaba en proceso de consolidar su identidad nacional tras la independencia de España en 1818. La cueca comenzó a asociarse con el roto chileno, un personaje popular que representaba al campesino y al hombre del pueblo. Este personaje, a menudo visto como pícaro, valiente y amante de la libertad, se convirtió en un símbolo de la cultura popular chilena. La popularización de la cueca se consolidó en las chinganas, espacios de reunión popular donde la gente se congregaba para bailar, cantar y beber. Estas chinganas eran fundamentales en la vida social del siglo XIX y la cueca era una parte esencial de estas festividades. La música de la cueca durante este periodo se caracterizaba por su sencillez, con una fuerte presencia de la guitarra y el canto, acompañados de instrumentos como el pandero y la vigüela. La cueca en el siglo XX. Ruralidad y urbanización. A principios del siglo XX, la cueca continuó siendo un elemento clave de la cultura rural en Chile. Sin embargo, con la migración masiva de la población rural hacia las ciudades, especialmente a Santiago, la cueca también se urbanizó. En las ciudades, la cueca adoptó nuevas formas y se mezcló con otros géneros musicales, como el tango y la música popular. Este proceso de urbanización de la cueca llevó a la aparición de diferentes estilos. La cueca brava, por ejemplo, se desarrolló en los barrios marginales de Santiago y Valparaíso, y estaba asociada a ambientes bohemios y de clases trabajadoras. Este estilo se caracterizaba por su interpretación más acelerada y vigorosa, con un tono muchas veces más desafiante y rítmico. Al mismo tiempo, en las zonas rurales, la cueca se mantuvo más fiel a sus raíces tradicionales. En las regiones del sur de Chile, como en el Maule y Bio Bio, la cueca siguió siendo un componente esencial de las celebraciones campesinas, especialmente durante las festividades patrias y las vendimias. La cueca y la identidad nacional. En 1979, el gobierno chileno, durante la dictadura de Augusto Pinochet, declaró la cueca como Baile Nacional de Chile. Esta decisión tenía un fuerte componente político, ya que buscaba promover un sentido de unidad y patriotismo en medio de un contexto de represión y conflicto interno. La cueca fue utilizada como un símbolo de la chilenidad y de la identidad nacional en un intento de consolidar una imagen homogénea del país. A pesar de esta instrumentalización política, la cueca siguió siendo un espacio de resistencia y expresión popular. Durante la dictadura, muchos artistas y folcloristas utilizaron la cueca para transmitir mensajes de resistencia y mantener vivas las tradiciones culturales en un contexto de censura y represión. La cueca en la actualidad. Hoy en día, la cueca sigue siendo un componente central de la cultura chilena. Cada 18 de septiembre, durante las celebraciones de las fiestas patrias, la cueca se baila en todo el país, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Aunque la cueca ha evolucionado y ha adoptado diferentes estilos a lo largo del tiempo, sigue siendo un símbolo de la identidad chilena. Además, la cueca ha experimentado un resurgimiento en las últimas décadas, especialmente entre los jóvenes. El movimiento de la cueca chora y la cueca urbana ha revitalizado el interés por este baile, fusionando elementos tradicionales con influencias modernas y atrayendo a nuevas generaciones a la pista de baile. Elementos y estructura de la cueca. La cueca se caracteriza por ser una danza de pareja suelta, en la que los bailarines no se tocan, sino que se relacionan a través de movimientos sugestivos y coquetos, imitando el cortejo entre un gallo y una gallina. El hombre lleva un pañuelo en la mano que utiliza para resaltar sus movimientos, mientras que la mujer responde con gracia y picardía. La estructura musical de la cueca es igualmente particular, con una secuencia de coplas, seguidas de un cambio o mudanza y finalizando con una cuequita o vuelta. La música es tocada comúnmente por guitarras, arpa, acordeón y, en algunos casos, el piano, aunque el elemento vocal es fundamental, con versos que suelen relatar historias de amor, desamor y escenas de la vida cotidiana. La cueca y su legado cultural. La cueca no es solo una danza, sino un medio de transmisión de historias, valores y experiencias de la vida chilena. A lo largo de los años ha sido objeto de investigación y preservación por parte de folcloristas, músicos y académicos, quienes han trabajado para mantener viva esta tradición en un mundo que cambia rápidamente. En las últimas décadas, la cueca ha sido promovida en las escuelas y en eventos culturales, como una forma de educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de las tradiciones nacionales. Los concursos de cueca, tanto a nivel escolar como nacional, se han convertido en una manera de mantener viva esta tradición, promoviendo el aprendizaje y la práctica de la cueca en todo el país. Conclusión. La historia de la cueca en Chile es un testimonio de la riqueza y diversidad cultural del país. Desde sus orígenes mestizos hasta su consolidación como símbolo nacional, la cueca ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios sociales y culturales del país. A través de sus diferentes estilos y manifestaciones, la cueca sigue siendo un espejo de la identidad chilena, una danza que celebra la vida, el amor y la historia de un pueblo. Este legado cultural continúa vivo, no sólo en las pistas de baile y las fiestas patrias, sino también en el corazón de los chilenos, quienes ven en la cueca una expresión de su historia y de su ser nacional. La cueca, con su ritmo vibrante y su historia rica, sigue siendo una pieza central del patrimonio cultural de Chile, un símbolo de su pasado y una promesa para su futuro.